Bien, vamos a hacer una figura que es relativamente fácil que es un pingüino entonces para ello cogemos un papel que por un lado es de color blanco y por el otro lado de color negro de tal forma que dará un efecto luego muy bonito como veremos al final entonces hacemos la doblez por la diagonal de esta forma desdoblamos, hacemos otra doblez por la otra diagonal volvemos a marcar bien, ahora llevamos el pico del pingüino este pico lo llevamos aquí al centro damos la vuelta al papel llevamos de esta forma esta doblez así al centro y con el otro extremo hacemos exactamente igual y doblamos bien, ahora sacamos esta caperuza de aquí como la de las pajaritas la sacamos hacia afuera de tal forma que nos queda esto que parece una pajarita pero que no vale ahora vamos a doblar este pico del ala de esta forma llevándolo hacia arriba y luego aquí abajo y por el otro extremo pues hacemos igual doblamos hacia arriba doblamos por aquí y hacia abajo y ahora doblamos aquí el ala para doblar de esta forma que parezca el ala del pingüino y por el otro lado pues hacemos exactamente igual doblamos así y ahora vemos que nos queda aquí un trocito que sobresale que entonces doblamos para adentro para que no sobresalga de forma que no sobresalga por ahí y por el otro lado hacemos lo mismo doblamos por aquí para que no sobresalga bien ahora llevamos el pico en la cola del pingüino la llevamos doblándola así de tal forma que quede casi en línea recta con esta parte y la doblamos desdoblamos otra vez y hacemos esta doblez la metemos hacia adentro por dentro de tal forma que quede los pies por aquí por dentro ahora para dar un efecto que el pingüino arrastre las alas pues doblamos un poquito los pies del pingüino así un poquito y en la otra parte lo mismo doblamos así y nos queda de esta forma las alas arrastrando y ahora ya nos quedaría el toque del pico del pingüino que se dobla así hacia arriba se dobla por aquí por aquí por el centro y ahora pues hundimos aquí un poquito y metemos metemos así de tal forma que se quede doblado de cada lado un poquito y aplastamos aquí así y ya tenemos el pingüino realizado gracias gracias